EZI presenta el Dark Monday, Cyber Friday, Hot Tuesday, Crazy Saturday, Sunday Night Sale and Wednesday and Thursday Over Season. ¿Se entiende? Más o menos, solo jueves atiendo proveedores, pero ¿puedo ir otro día y aprovechar las oportunidades? Sí, todos los días te conviene. ¿Y puedo aprovechar las ofertas en la web de EZI y hacer el retiro en tienda o...? En cualquiera de los 44 EZIs que hay en todo el país. Buenísimo. Acabo de agarrar esto y tiene un precio bárbaro. Nuestros productos tienen el mejor precio asegurado. Mega asegurado. Hiper mega asegurado. ¡Súper mega! ¡Ya entendí! Y si no, te devolvemos la diferencia. ¡Ah, buenísimo! Aprovechen que no es una promo. Es EZI que te conviene todos los días.